El zurdo es Moiragui, buena pelota para el Toro Rodríguez, se viene el joven equipo uruguayo, se proyecta el zurdo, que es Rodríguez, lo va a marcar Cubero, mano a mano, el enganche, muy zurdo, va con la derecha, vale, 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 la saca Vítor, la deja muerta, sube Ferreira, cabeció, sin el espectacular de Brito, le queda el gol, a Olivera gol, ¡Gol! 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 El defensor Sporting de Montevideo, Nicolás Olivera, en los pocos minutos de partido hasta ahora, después de una pifia en la chilena de Brito, le quedó servido el gol, al media punta del equipo uruguayo, defensor 1, Vélez 0 lo hizo, Olivera. Todo bien hecho, hasta la pifia con la fortuna, tiene un sentido, hablábamos del respaldo y del criterio colectivo que estaba mostrando en estos pocos minutos, defensor Sporting, la subida al lateral, la captura de un rebote, un delantero que pifia, pero un volante que acompaña y define, ante la mirada de una defensa que se quedó quieta, extraña.